...de la provincia de Medgar y como también al hermano Gregorio Santos que está presente aquí y sus compañeros líderes y hermanos y hermanas que estamos presentes en esta provincia de Medgar que hoy nosotros estamos escuchando sus propuestas que nos han traído de este hermano Gregorio Santos. Entonces, pienso que es una propuesta muy buena para cada uno de nosotros porque la constitución política que tenemos nosotros no nos favorece a nosotros sino a las grandes empresas transnacionales, a ellos representan porque cuando nosotros una vez vamos a cambiar la constitución política a lo que nosotros queremos ahí sí decimos vamos a tener nuestros derechos. Hermanos, hermanas y hermanos sabemos muy bien que en Bolivia han empezado también las organizaciones, las federaciones de cojaderas y porque no podemos nosotros también hacer esta historia como Bolivia está en cada uno de nuestras manos para cambiar la constitución política mis queridas y hermanos. y también felicitarle a cada hermano Gregorio por todo este tiempo valioso por habernos visitado aquí a la provincia de Medgar y como también a la región de Puno. Nosotros te vamos a respaldar, tenga esa fuerza, esa voluntad para que sí podemos cambiar la constitución política. queridos hermanos, yo pienso que tenemos que organizarnos, esta es la tarea hoy, ya tenemos que tomar la iniciativa cada uno de nosotros, porque no solo debemos dejar la tarea al hermano Gregorio Santos, porque si no, el cambio de la constitución política está para cada uno de nosotros, la tarea que tenemos que asumir esta responsabilidad desde nuestras organizaciones, desde nuestras bases, todos tenemos que organizarnos con la unidad, hacemos la fuerza mis queridos hermanos y hermanos, y no tan más hermanos, quiero decirnos también como de antes ha dicho el hermano Gregorio, la constitución política nos hace la unidad, la fuerza, el único es que yo lo pido mis queridos hermanos y muchas gracias.